Facebook deberá explicar cómo fue posible que una empresa utilizara datos de sus usuarios para presuntamente manipular campañas electorales. Los parlamentos británico y europeo pidieron el martes al fundador de la red social Mark Zuckerberg que aclare el caso de Cambridge Analytica, la empresa relacionada con la campaña electoral de Donald Trump, acusada de usar sin permiso la información personal de 50 millones de usuarios. Según una investigación de los diarios de New York Times y de Observer, Cambridge Analytica desarrolló una aplicación descargada por 270 mil personas, que sirvió para conseguir información sobre ellos y sus amigos y desarrollar así un programa para predecir el voto de los electores e influir en el mismo. Así que una vez que tenían toda la información acumulada, la usaban para apuntar ciertos gustos, actividades, intereses y opiniones que formaban un perfil de un tipo particular de usuario que quieren impactar en la campaña. Y con este tipo de mercadeo podían adaptar la campaña para publicidad, así como intentar alentar, persuadir o cambiar opiniones. Facebook suspendió a Cambridge Analytica la semana pasada tras conocerse que no había destruido los datos de millones de usuarios como se había acordado. El organismo británico que regula la protección de datos pidió una orden de registro contra la empresa, que ha negado las acusaciones pero que el martes suspendió a su presidente ejecutivo.